Señor, saludamos a los que están ahí en la web, ya están viéndonos por allá, hay que andar juntos con la cuesta silla. Amén, Dios bendiga a todos aquellos que nos ven en las diferentes partes del mundo. Les enviamos un fuerte saludo a la iglesia, se llama Memorio Completo, ¿verdad? Amén. Y el cuerpo pastoral y toda la iglesia, amén. Y después de la cuesta, les envío un fuerte saludo a los que nos están viendo hoy en la iglesia. En los primeros partes del mundo, en ese nombre del Señor. Así que les saludamos. Saludamos a todos los que nos ven en el nombre de Jesucristo. Por tanto, id y a ser discípulos a todas las naciones, baptizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias y misericordia. Gracias por este privilegio. Gracias por esta oportunidad que nos da de estar aquí, Señor. Gracias por esta iglesia, Señor, el Evangelio Completo. Gracias, Señor, gracias. Amén, papá. Amén, gloria a Dios. Tome asiento, tome asiento. Gloria sea el nombre del Señor. En esta noche, hermano, queremos predicarle por unos momentos, por unos minutos. Amén, unos 30, 40 minutos queremos predicarle bajo el tema La Última Cosecha. La Última Cosecha. Ese es el tema que estamos desarrollando en esta noche, hermano. Y esperamos que usted nos preste atención, porque la palabra, hay que mantener reverencia ante Dios de la palabra. Aleluya. Si usted quiere que Dios le hable, manténgase tranquilo. La Última Cosecha. Bendito sea el nombre del Señor para siempre, hermano. Cuando los campesinos de nuestros países están pasando por momentos dificultosos en cuanto al sistema del agua, la lluvia que riega la tierra, para que el campesino pueda así recibir su cosecha temprana, hermano. Amado, hola, tardiga. Bendito sea el nombre del Señor. El campesino, la Biblia. El apóstol Pablo explica y dice que el campesino está esperanzado a la lluvia que caiga sobre el sembrado que él está sembrando. Bendito sea el nombre del Señor para que el campesino pueda, hermano, gozar del fruto. Primero tiene que trabajar en la tierra y tiene que esperar que la lluvia descienda sobre la tierra y que la tierra sea regada por esa lluvia y el fruto de ese sembradillo sea un fruto abundante. Pero cuando el campesino, hermano amado, le va mal y no llueve. Hermano amado, cuando él siembra, se da cuenta que la cosecha que el hermano estaba esperando se ha echado a perder. Bendito sea el nombre del Señor para siempre y en los últimos meses del año se hace la última siembra. Bendito sea el nombre del Señor y el campesino está esperanzado que en esa última siembra que él está haciendo en el año, él pueda cosechar buen fruto y no quiere que su fruto se pierda. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Está pasando algo parecido, hermano amado, también en el trabajo de la iglesia en la tierra. Estamos experimentando en este tiempo la última cosecha de almas en el mundo entero. Si hay un tiempo que se le debería llegar, la última cosecha es este tiempo. Estamos en el último tiempo y estamos, hermano, experimentando la última cosecha de salvación. Esta es la última cosecha de los que van a ser salvos, hermano, van a ser salvos en estos últimos días. Y el que se va a perder, pues no le va a hacer caso al llamado que Cristo le está haciendo. Pero aquellos que quieran ser salvos, hermano, van a correr a los pies del Señor. Jesús y a su nombre, a su nombre. ¿Cuántos amamos la salvación de Dios? ¿Cuántos los queremos ir por el infierno? ¿Aquí ni uno? Yo creo que todos los queremos salvar. Y el mundo se está dando cuenta. A una noticia. Cuando usted está viendo la noticia, están diciendo, estos son un suceso apocalíptico. Ellos están notando que esto es un apocalipsis. Lo que está pasando en el mundo entero en este precioso momento. Y la iglesia debe de estar gozosa. Porque son señales de que Cristo viene a levantarnos. ¡Suscríbete a los hermanos! ¡Azaparnos de esta tierra! ¡Cristo pronto viene! ¡A su nombre! ¡A su nombre! O sea, el que quiera ser salvo, que aproveche. El que quiera ser salvo, corra a la iglesia. Escuche la palabra. Hermano, aunque no le guste, corra. Porque, hermano, ¿cuántos quieren irse para el infierno? ¿Ni uno? ¡Ni uno! ¡Ni uno! Pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo para no irte para ahí? ¿Qué estás haciendo para no irte para el infierno? ¡Háblanos de la tierra! ¡Para irse para el cielo! Usted tiene que venir a la iglesia y gozarse de la palabra. Poder, ayudar, leer la Biblia, poner en práctica la palabra. Eso tiene que hacer. Y por ahí se pone el infierno, no tiene que hacer nada. No quieren ni que ser borracho. ¿No? No quieren ni que ser borracho. Porque hay gente que dice, bueno, yo no tomo, yo no robo, no hago esto, no hago nada. La Biblia dice que el que no acepta a Cristo es un malvado. Así es. No importa, que no tome. No hay bueno. No hay ni uno bueno en este mundo. No hay ni un gusto. Todos necesitamos de la justicia, del divino poder que viene a morir. ¡Hace los milagros a la tierra! Todos, nadie es lo suficientemente bueno para ganarse el cielo. Escuchen, escuchen esta frase. Escuchen esta frase. Nadie es lo suficientemente bueno para ganarse el cielo. Todos necesitamos del cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario. Todos, 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 todos. En el punto de la palabra dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero sigue diciendo Pablo, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Que siendo un pecador de Cristo, murió por nosotros. Tenemos una esperanza en el Señor. Y tenemos una puerta abierta con Cristo. Para que haya entrado al Reino de los Cierros. ¡Aplausos! Ahora, la mieza es mucha. La mieza es mucha. ¿Usted cree que Dios va a predicar del cielo? Le va a agarrar un micrófono y va a decir. ¡Mundo pecador! ¡Lo voy a matar! ¡Búsquenme! No, Dios no va a predicar con su boca. Necesita a alguien para usarlo. ¡Búsquenme! Dios necesita predicar a través de alguien en la tierra. Aún para manifestar su amor, Jesús tuvo que hacerse hombre. Porque Dios, para hacer algo en la tierra, busca siempre a un hombre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces, para que nosotros podamos ver la última cosecha, necesitamos campesinos que quieran ir al campo. Necesitamos obreros que quieran ir a la mieza. Porque la mieza es mucha, pero los obreros son pocos. Yo me canso. Me llaman de aquí para allá, para acá. ¡Hermano, me tienen viernesito por ahí! Estaba pensando porque mañana, hermano, vamos a predicar. Vamos a otra ciudad, vamos a otro estado. A Denver, Colorado, predicar en una campaña. O sea que la mieza es mucha. Los obreros son pocos. Estamos diciendo a los pastores, no puedo ir, no puedo ir por aquí, no puedo ir por allá. Dios está necesitando obreros que puedan llevar esta palabra. Dios está ocupando hombres, mujeres, que puedan llevar esta verdad a las naciones, a los pueblos, a las ciudades, a las aldeas. Dios está buscando hombres. ¿Cómo vamos a ver la última cosecha? La mieza es mucha. Le dijeron al Señor, mira Señor, yo tengo unas vacas que ir a riar, le dijo uno. Hoy es que me invitaron a un cumpleaños, dijo el otro, a una fiesta. Y el otro, no, es que tengo una, se van a casar mis hijos. Así decían las excusas bíblicas. ¿Cuál es tu excusa? No, hermano, es que yo tengo un proyecto en Guatemala. Se me ha metido a mí, dice que voy a trabajar como loco y me voy a olvidar del ministerio que Dios me está llamando. No, ahorita no. Voy a trabajar hasta que haga la casa de tres plantas y compre mis tres camiones. No me voy a someter mucho al Señor. Solo voy a ir a la iglesia y me voy a sentar los conformistas de la iglesia. No te conformes, Dios está necesitando de ti. Dios te está buscando para usarte. Dios quiere usar tus manos. Dios quiere usar tu boca. Dios quiere usar tus pies. Dios quiere levantarte. Y como a esos que el Señor invitó fueron los mismos judíos, entonces dijo Dios buscaré un pueblo que no es pueblo. Buscaré un pueblo que yo no vine a buscar. ¿Sabe a quién no vino a buscar el Señor? A los gentiles. En cierta ocasión vino un gentil del Señor. Un gentil es alguien que no es de Israel. Vino un gentil donde el Señor Jesús le dijo, mira, tengo necesidad de ti. Jesús le dijo, no es lícito, no es bueno, no es justo. Que yo le dé la comida de los hijos a los perrillos. En otras palabras, Jesús le dijo al gentil, yo no vine por ustedes, vine por los hijos de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Pero como Israel despreció a Jesús, entonces nos buscó a nosotros. Y ahora nosotros estamos aquí. Con el Señor que está de verdad. A donde fuera te abierta el cambio. Dios quiere usarte. La última cosecha. En este último tiempo. No crea usted que usted va a ver. O un armamiento viene que va a tumbar la gente para allá. Y que vengan a caer revolcados. No. Viene la última cosecha. Dios quiere salvar a la mayor parte de almas. La palabra de Pedro dice. Que muchos tienen la venida del Señor por tardanza. Pero dice Pedro, no es que retarda su promesa. Sino que es paciente para con todo. Hermano, no es queriendo que ninguno perezca. Cuando Pedro dijo estas palabras, estaba hablando de los últimos tiempos. Dice Pedro, muchos tienen la venida del Señor por tardanza. Ya pasaron dos mil años y Él no ha venido. Dice Pedro, no tengan la venida del Señor por tardanza. Lo que pasa es que Él es paciente. Él no quiere que ninguno perezca. Eso significa que Dios en el último tiempo va a hacer una última cosecha. Le digo, muchos van a venir de que pase esta pandemia. Después de que pase, muchos van a venir. Porque Dios tiene que apretar al mundo para que otros tengan a los pies de Jesucristo. Prepárense, hermanos. Esto quedará pequeño. Las almas vendrán. Las almas vendrán buscando salva. Salva. El Señor Jesús le hace una gran comisión a la iglesia. Ahí no comisionó a los apóstoles. Fue a la iglesia. Mateo 28, 19, es una comisión dada a la iglesia de Jesucristo. No es a los doce apóstoles del Señor. Once estaban en ese momento porque Judas había sido quitado del ministerio. Pero el Señor Jesús les dijo a los que le seguían, por tanto, ide. Él dijo, ide. Le estamos diciendo a toda la iglesia. Y no simple y sencillamente a once apóstoles. Sino a toda la iglesia. El mandato es a todo el pueblo del Señor. Pero hermano, yo no tengo ministerio. Es que usted para predicar lo que necesita ministerio. Para predicar lo que necesita es una boca. Invítenlos a un lago. A un lago, invítenlos. Haga carne asada. Masticando carne asada. Pero cuando tiene que abrir a las almas, no abre la boca. Cuando tiene que abrir a las almas, no abre la boca. Pero miren, hermano. Viene, ven el bus de Ocran para Rismo, California. Entonces viene, se sienta en el bus. Y se le sienta una fulana de Salvador, una de Honduras. Y la mira, dice. Que demonio, que me entró aquí. Y Dios se la pulsa para que le haga la palabra. Sino que dice. Que demonio, mejor me quito de aquí porque me va a contaminar. No, se va a contaminar nada. Dios se la pulsa a su lado para que le predique el Santo Mateo. Es un alma que necesita salvación de mi vida eterna. Saludación de mi vida eterna. La última cosecha. Esta es la última cosecha. Es la última cosecha de la labranza de Dios. El apóstol Pablo habló de la labranza de Dios. En la primera carta de los Corintios, capítulo 3, verso 1, adelante. El apóstol Pablo habla de la labranza de Dios. Dice, vosotros sois la labranza de Dios. Y en la labranza se siembra y se cosecha. Y en esta última cosecha, Dios se está buscando hombres y mujeres verdaderos. Dios, 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 Dios. Y sabía. Verdadero. ¿Cuántos falsantes están por la televisión? Prende el tele. Venga, siembre, pacte. Y va a cosechar siempre su casa. Y te llevará a tres casas. Ese es el evangelio de hoy. No es el evangelio completo, sino que el incompleto. Aleluya. Le han cortado, le han quitado. Hay muchos predicadores predicando. Hermanos, prosperidad. Le sacan el billete a la gente. La mandan barrida a la casa. Y esa gente no tiene salvación. Están más perdidos que el diablo en la iglesia misma. Por eso, Dios, 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 está buscando hombres con palabras verdaderas. Sí. Sabía usted que hay gente nuevecita, nuevecita, hay gente nueva que Dios la va a usar aún más poderosamente que muchos viejos que comenzaron hace 20 años, pero están ahí sentaditos. Miren, 20 años en el evangelio. Y no pasan de estar sentados en la silla. No, yo estoy tranquilo aquí, papá. Yo estoy tranquilo. No, 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 no. No, no, ¿cómo que no? Hermanos, Dios va a usar a hombrecitos y mujeres que vienen a la casa del Señor. En un año Dios los va a levantar. En un pequeño mes, Dios los va a levantar. En un pequeño mes, Dios los va a levantar. Vienen a ser, vienen desesperados por la gloria del Señor. Sí, va a empezar a haber voces tremendas en la iglesia. De la nada Dios le va a poner palabra a los jóvenes. De la nada Dios le va a poner palabra a los caballeros. De la nada Dios le va a poner palabra a las damas. ¿Sabes por qué? Porque Dios está buscando hombres que se despojen de sí mismos. ¿Cómo ves, hermano? Un nuevo que viene llegando a la iglesia. En dos meses se ha despojado de todo. En dos meses. Este no es besita ahorita. En dos meses decidió dejar la pintura. Dejar los aretes. Dejar las cadenas. El perrito que se pintaba que parecía guacamaya ya no se lo pinta. Los pantalocitos que usaba para ir a la escuela ya no se los pone. Sino que el Señor entró e hizo un cambio radical en pequeños dos meses. A esa gente Dios la va a levantar poderosamente. Porque hay gente de la iglesia con cinco años que no le han podido bajar la cadenita que trae. El pastor lucha. Mira hija, mira este. Que me la regaló mi novio, dice la hermana. Pero dice el pastor, pero tu novio se llama Cristo. ¿A cuál amas más? ¿A tu novio de la tierra o al novio de novios que es Jesucristo? Y ahí viene la hermana y dice, bueno, el pastor tiene razón, pero no me voy a quitar la cadena. A esa gente Dios no la va a levantar. Solo que hoy diga usted mismo, bueno, Señor, si de eso se trata, para que me levante, pues me despojo de mí mismo. Me despojo de la carnalidad. Me despojo de la carnalidad. Me despojo de todo. Dios, Dios, Dios quiere levantar. Dios quiere enviar, hermano. Porque, dígame, ¿qué le cuesta a Dios levantar a un hombre de estos? Nada. Es que no depende de Dios. Ahora depende de usted. ¿Cómo, hermano? Ya Dios hizo todo. Ahora depende de usted. Dios no va a ir dentro de su casa. Vengo de ti, Maida. Esta es la cabeza donde tiene las pantalones y las cadenas. Sí, Señor, fíjate que hay donde meto las cadenas y los pantalones. Y usted piensa que Dios va a venir, va a abrir la gaveta y lo va a sacar. No. Dios está esperando que usted lo haga. Dios, Dios, Dios. Dios está esperando que usted mismo lo haga con sus manos. Y cuando usted vaya con dolor, el diablo detrás abriéndole. No lo hagas. El pastor no te compró las cadenas. Vas a tirar el billete. Vas a tirar la plata. La vas a quemar. El diablo abriéndole. Y usted va para la gavetita de la casa. Y cuando dice abrir el diablo, le abre. Le dice, no le hagas caso a esos predicadores. Son exagerados. Dios te va a salvar el diablo. Le habla. Y dice el hermano, no, no. Pues ya no voy a sacar las películas mundanas de Rambo, de Jackie Chan. Ya me voy a sacar. Entonces, ahí mismo la deja. Y Dios se está esperando, hermano. Miren. Dios se está esperando. Que usted, que usted mismo vaya a la gaveta. Y cuando usted lo hace. Y le dice, señor. Aquí está esto que me ataba en el mundo. No había venido a los pies de Cristo. Por escuchar música mundana. Si esto era lo que me ataba, señor. Hoy lo traigo. Lo presento a ti. Y lo he hecho al basurero. Va a decir, Dios. Ese es mi hijo. Esa es mi hija. Prepárate. Porque lo que viene es bueno. Lo que viene es bueno. Ahora lo que viene es que Dios te va a levantar. Dios te va a usar. Porque para que tú puedas predicarle a otro. Primero tú tienes que estar limpio. Tenemos que estar limpio primero nosotros. Imagina yo viniendo a predicar a ustedes. Y cuando vayan ustedes a mi casa. Me vean a mí viendo películas. Football. Las chivas rayadas y todo eso. Imagínense. ¿A quién voy a salvar yo a través del evangelio? ¿A nadie? Ahora, la mía es mucha. Pero ¿sabes por qué? Los verdaderos obreros no tienen que ir. Los verdaderos obreros. Porque hay obreros que dicen. Pero señor. Tú sabes que allá. Cuando íbamos a sadonear. El patrón no daba billetes. ¿Cuánto me van a pagar por ir yo a tu obra, señor? Aquí no se trata de pagos. Aquí se trata que estás acumulando galantones en el cielo. Hermano, la Biblia dice. Hacé la riqueza, acé la riqueza. Hacé la riqueza, acé la riqueza. Hacé, hermano. Si se tratara de billetes. Ya fuera millonario. Ya fuera rico, pues. No miren que la gente para sacar el billete es fácil. Es fácil. Solo díganle lo que ellos quieren. Díganle a la gente lo que ellos quieren. Mirá. No te quites la cadena. No te dejes de pintar el pelo. Vos estás bien así. Y Dios te va a usar así como andás. No tienes que dejar nada, hombre. Entonces, los hermanos y las hermanas, cuando alguien viene hablándoles así, ellos sueltan el billete rápido, rapidísimo. Este me ama. Dice, le voy a dar mi cartera completa. Ahí le va. Pero nosotros no andamos detrás de su cartera. Andamos detrás de sus hermanos. Si él me dice, no hay ofrenda por usted, yo sigo viniendo. A mí no me interesa la ofrenda. Si la hago ofrenda, gloria a Dios. Y si no, gloria a Dios. Porque el predicador no se mueve por eso. Venimos a proyectarle fe. Venimos a proyectarle que sin santidad nadie verá el Señor. Y que se sienta de la venida de Jesucristo. Dios te lo va a llevar al cielo. Dios te lo va a llevar al cielo. Dios te lo va a llevar al cielo. A Dios te lo va a llevar al cielo. Ahora, oye, los jóvenes que están aquí hoy. Los jóvenes. Escúcheme bien, jóvenes. Yo no me había casado con mi esposa. Ni andaba enamorado en la iglesia. Había muchas jovencitas. Había una oración que saltaba en mi corazón. Yo miraba a los predicadores. Puse jóvenes que están aquí de 20, de 18, de 17 años. Llegaba a los predicadores a la iglesia. Yo los miraba como Dios los usaba. Y el Señor, yo no me quiero enamorar de mujeres y de jóvenes. Yo quiero enamorarme más de ti. Y quiero que me use como estás usando el Señor. Porque está ahí. Esa era mi oración. Siendo un joven. Y le decía, Señor, lléganme del Espíritu Santo. Quiero ser investido del Espíritu Santo. No andaba enamorado de mujeres. Estaba enamorado de Jesucristo. Y el Señor no quiero predicar. Yo quiero ser levantado por ti. Y ¿sabes qué, mi hermano? En esa juventud, Dios empezó a hablarme en sueños, en visiones, en profecías. Dios empezó a predicarme. Porque Dios estaba viendo mi deseo, mi pasión y mi hambre. Por su placerada. Y enero de predicar su palabra. El hermano de Dios. Miren, miren, miren. Había escuchado esa palabra. La mie es en mucho, el obrero tampoco. Yo quiero ser un obrero. La mie es, el campo para trabajar es mucho. Cuando íbamos a las calles a practicar en San Francisco, a las 16 y 24. Y, hermano, me daba compasión ver a las amas perdidas. Hermanos, sin micrófono. Empezamos a gritar, Cristo viene, Cristo te ama. Nos acercamos a las ventanillas de los cuches y le gritamos, arrepiéntanse que Cristo viene pronto. Jovencitos, no teníamos vergüenza. No teníamos pena. Porque la Biblia dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es por el Señor. Relicando la palabra de las calles. Dios estaba viéndose en mi... Me estaba viendo, hermano. Siendo un joven. No estaba casado. No estaba casado. Un día me fui a una montaña a ayunar. Y estaba desesperado. Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Levántame y úsame. Y vino un personaje, escúchame bien. Vino un personaje, se acercó a mí. Me agarró por la cabeza. Me tenía con tres manos. Y yo, así, unas dos manos grandes y calientes, la sentía sobre mi cabeza. Y yo dije, alguien vino aquí. Como no tenía mucha experiencia, me desperté rápido de la oración. Y volví a ver y no era nadie. Era Jesús quien me había visitado para tocar mi vida. Era Jesús quien estaba conmigo ahí. ¡Aleluya! ¡Eres Cristo la llorga! Cada vez que yo tengo necesidades grandísimas, que todo el tiempo es, yo me acerco a Dios en oración y siento esas dos manos. Siempre las he sentido sobre mi cabeza. Yo le digo, cuando las deje de sentir, Señor, es porque hay problemas conmigo entonces. Pero hasta hoy las sigo sintiendo, esas manos. Y eso me da confianza para seguir reclamando al Dios de los cielos. Hermano, siendo un joven en aquella montaña, cuando Dios ya me estaba tocando, llenando, ministrándome, dándome experiencias, mi hermano. De repente el Espíritu Santo vino sobre mí, me bautizó a hablar en otras lenguas, hermano, danzaba en el Espíritu, ayunándome solo, y yo me estaba preparando para llevar esta palabra. Escuche. Porque quien nació aprendido, ni uno de nosotros. Escuche, hombre, que está aquí. La última cosa, yo le entiendo mal hoy. El presidente de jóvenes puso de mano a Hermes Zúñiga a predicar. Decía en la cartilla del culto de esa noche, en el Menegildo Zúñiga, porque ese es mi nombre, Menegildo, va a predicar en esta noche. A mí, mi corazón me hacía así, porque nunca había predicado. Yo estudié como hermano todos los días por la madrugada, hasta que se llegó la noche de la prédica. cuando subí al altar, a la prédica, no pude decir ni una palabra, se me trancó el cuello, no hablé nada. Me dio pena. Los nervios me ganaron. Me di cuenta que no era yo quien iba a predicar entonces. Me bajé triste, entregue el micrófono, iba triste para la casa. Y empiezo nada, Señor, ¿qué pasó ahí? Señor, me estaba mostrando que no era yo quien iba a predicar, sino que Él, era el que se iba a parar en ese altar siempre que yo estuviera ahí parado. Era Él quien iba a hablar a través de mí. Lo pude entender, pude comprender que Dios me salga de mente, no me desanimé. Seguí estudiando, seguí buscando, hasta que Dios me llamó. Después de que me caso, hermano, Dios me llama al ministerio, he estado practicando ya por varios años esta poderosa palabra. Muchas almas han venido al Espíritu de Cristo, eternos ansiosados, entamorados a su herida. ¿Sabía y conocía yo la palabra? No. No conocía la palabra. Me metí a estudiar porque el que quiere, el labrador que quiere cosechar frutos se mete a la labranza y empieza a dar un día. Dios no le va a dar frutos a nadie que no trabaje primero. Me metí a estudiar, me gradué, en el instituto no le da ministerio a nadie, pero estaba preparado en la escritura ya. Cuando Dios me llama, era un macete a mil alitos. Solo para cortar. Por eso cuando le decimos a los hermanos y por la palabra me vamos cantando ahí la verdad, no pueden retroceder, no pueden renegar porque esta palabra corta. Es una espada de doble filo que corta para allá y corta para acá y penetra hasta partir de la alma. Ahora, yo entiendo que Dios va a empezar a usar a jóvenes, a caballeros y a damas. Créanme, mi hermano, Dios los va a empezar a usar. Pero necesitamos disponibilidad de ustedes. Ahora, escucha hermano, todavía no puedo salir de Estados Unidos, muy pronto, vamos a poder. No puedo salir, pero puedo ir a todos los estados de esta nación y he ido y me he dado cuenta que la mieza es mucha y los obreros son pocos. Señor, necesitamos más Carlos Rivas, necesitamos más Ebe Rodríguez, necesitamos más Darby Morrellana, más Reinaldos, necesitamos más hombres de Dios, más Gidi Águilas que vengan, necesitamos hombres de Dios, pero hermano, nadie quiere ir a la mieza. ¿Sabe por qué? Porque cuando te metes a lo verdadero, esto no es para prosperarte en lo monetario, sino que quieres buscar las almas para que se salven y se vayan para el cielo. ¡Gracias! 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 Yo me he tenido que despojar de todo, de todo, negarme a mí mismo, dejar a mi esposa y a mis hijas cuatro días, cinco días en casa, ellos fuera. Eso es lo que no quiere la gente, pero yo dependo de un trabajo, no se preocupe, que el mejor pagador se llama Dios. no te va a faltar nada, créeme, no te va a faltar nada. Había una pandemia en el tiempo de Elías, ¿sí o no? Tres años de sequía, era una pandemia. En el tiempo de Elías, todo el mundo estaba pasando hambre, pero Dios le dijo a Elías, mira, vos sos mi siervo, váyase para el arroyo de Queripi y ahí voy a enviar a los cuervos que te lleven pan y agua y carne. pan y carne por la tarde y por la mañana. Elías, el siervo de Dios, no le faltó nada aún en aquella pandemia, nada te va a hacer falta cuando tú le dices a Dios yo te quiero servir, te quiero servir, te quiero servir, quiero que la use, nada te va a dar falta. No necesito nada, nada. hay un Dios que te cuida. Ahora, vámonos a Elías, todos a Elías, capítulo 6. Aquí es donde se pone bueno, cuando Dios nos llama. Salga, capítulo 6. Escúcheme bien. Capítulo 6, escúcheme bien. Esta es la última cosecha. Dios va a tener que usar a alguien y no crea que Dios va a usar a los predicadores de la prosperidad para salvar a los perdidos. Dios lo va a usar a usted. No es perfecto, usted es imperfecta, pero usted es sencillo, hombre de Dios. Que no fue en kinder, en su país. Que no fue en escuela, en su país. Dios nos va a preparar en esta nación. Dios nos va a preparar en esta nación. Hay muchos intelectuales allá que cuando agarran un micrófono, usted les oye hablar con su altura de palabras. Usted dice, yo no puedo ser como ese. No, es que usted no va a ser como ese. Dios nos va a levantar a su manera. Dios va a hacer algo como usted crea. Dios hará algo con su vida. Para que Dios salve la última cosecha, para que Dios haga la última cosecha, necesita Dios predicar. Y como le dije, para que Dios predique, necesita un hombre y una mujer para manifestarse. Mire lo que dijo Dios. Isaías 6.8. ¿Lo tiene? Isaías 6.8. Es Isaías hablando y dice, después, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Déjelo ahí, déjelo ahí. Cuando usted mire que hay dos símbolos, antes de hacer la pregunta, hay dos símbolos que le hacen así y el otro así. Eso significa que es una pregunta que Dios está haciendo. Es una pregunta que Dios hace. Si Dios se hace la pregunta, es porque Dios que nadie quería ir. Es como cuando usted va a la casa y no encuentra quien llega a la comida. Usted dice, bueno, ¿y quién me va a hacer la comida hoy? Usted no encontró a nadie. La misma pregunta se hizo Dios. Dijo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Hermanos, si hay algo que Dios quiere, es salvar a la humanidad. Y Dios no encontró a nadie para enviarnos. Y se preguntó, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Cuando dice nosotros, yo estaba anotando a los ángeles, estaba hablando de la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Por qué le estaba preguntando? Porque el tiempo del profeta Isaías era un tiempo de rebeldía. La gente estaba rebelde como en el tiempo de hoy. ¿Usted cree que es fácil salir a esta calle que era esquina y decirle que esto viene? Se van a apurar de usted. Este hijo está loco, le levanta un peito para el pez. Se van a apurar de la piedra. Le van a tirar piedra. Mire, hermano, una vez, estamos de los tratados de San Francisco y le digo, tenedle un tratadito a un americano. Y me dice, mírame a los ojos, me dice, mira lo que voy a hacer con tu tratado. Se bajó los pantalones, agarró el tratado y en la parte de atrás se rompió. Me puse a llorar. Señor, se están burlando de nosotros. En otra ocasión, ahí mismo, mientras predicaba con el micrófono, una americana buscando piedras para tirarme las a mí ahí en la 24. Y como aquí no hay piedras, gracias al Señor en la calle, andaba buscando piedras, hermano, como no encontró con qué apedrearme, entonces metió las manos y agarró un puño de cora y se acercó y me las tiró en la cara y me dijo, cállate, y me golpeó la cara con coras. Y el Señor, por tu causa, vale la pena padecer. Voy a seguir viviendo esta carne a predicar en la cara. Miren qué bonitos sus aplausos que son para el Señor. ¿Usted cree que esos aplausos van a estar ahí en la calle? O sea, que aquí está bonito predicar. Está bonito predicar aquí. Fácil, pero en la calle te van a apedrear, te van a ir a soltar, te van a ir a más loco, por eso nadie quiere ir. La mía hace mucha. Ellos necesitan escuchar, aunque sean rebeldes, necesitan escuchar que hay esperanza en la vida, necesitan escuchar que hay un Dios que perdona. Cristo une en la cruz cuando nos está repartando, dijo, Padre, perdóname a Dios. Usted no sabe la fuerza. La mía hace mucha. El Señor dijo, en el tiempo, dice ella, en el capítulo 6, verso 8. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? La voz que sigue es la voz de Isaías. ¿Dónde estamos Isaías? Hay Isaías aquí. Hay mujeres que tengan el espíritu de Isaías. Hay hombres que tengan el espíritu de Isaías. Salga el espíritu de Isaías. El espíritu del Señor te dio el profeta Isaías. Y cuando tú tienes el espíritu santo, tú ya dices como Isaías le dijo al Señor, no importa que maten allá afuera. En mi actitud, envíame a mi Señor. ¡Aleluya! 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 Pues vamos a leer el texto. Capítulo 6, verso 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces le respondí yo, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y envíame a mí. Le dijo el Señor, anda y di a este pueblo, oí bien y no intentáis ver, por cierto, mas no comprendáis. Isaías fue enviado por el Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuántos están dispuestos a decirle Señor envíame a mí en esta noche? ¡Aleluya! 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 ¿Cuántos están dispuestos a decirle Señor envíame a mí en esta noche? ¿Cuántos están dispuestos ahí? Dios se está llamando hombres y mujeres. Las mujeres no puedan predicar mentiras del diablo. Si tú te dispones, Dios te usa. Mujer, Dios te usa. ¡Aleluya! ¡Aleluya aquí! ¿Será que puede decirle todos aquellos que quieren que Dios lo use? Póngase en el pie que esta noche. ¡Aleluya! 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 A su honor, hay almas que salvar. En su trabajo, hay almas que salvar. Y Dios va a salvar a ese hombre. Compañero de trabajo. Dios va a salvar a esa mujer compañera de trabajo. ¿Usted está esperando que Dios traiga a otro fuera? Dios lo quiere sale a usted. ¡Gloria a Dios! Dios quiere usar a usted. ¡Cristo vive! ¡Alco de nosotros! Aquellos que quieran ser usados por Dios, vengan al altar. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Aquellos que quieran ser usados por Dios, vengan al altar en esta noche. Vamos a orar para que Dios ponga palabras en su boca, para que Dios lo quiera con su Espíritu Santo. ¡Venga al altar! ¡No tenga miedo! ¿Será que Dios puede hacer algo en este vil pecador? ¡Mí mayor! ¡Mí mayor! ¡Mí mayor! ¡Será que Dios puede hacer algo por mí! ¡Será que Dios puede hacer algo por mí! ¡Aleluya!